ahí estamos hola lea mirad la que organizan aquí lea y hola hola aquí estamos de vídeo hola gracias gracias 7 y 7 y ahora te voy a empezar hacia atrás porque tal como están las usb no es tiempo de cumplir tú grabaste un poco más que le saco yo esto está muy bien oís el río mira espera tiene fama no muevas mucho el móvil mira arriba ahí tiene mirar 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 estamos cambiando dice amaya que en su casa en iraucho no sale nadie aplaudir a los médicos dice mi sobrino pero porque es un patio interior mira mateo como aplauden a mamá mira los vecinos también aplauden hola julen aplauden vamos a ver si te han visto esto es complicado no te has puesto abrigo y os unes aquí estamos mira yo como me pongo la mamá probiendo si hemos estado un rato también nosotros 1 ya se ha ido a mayita no se ha ido a mayita sí hola mateo déjame estándar se te van a caer las dos a la calle ya ves aquí mateo ya ves a la gente a aplaudir vamos a ver que me caen con la chica a ver tenéis doble espectáculo vosotros esos se vuelven locos esos de arriba se vuelven locos se empiezan a bailar y todo sí, sí, están muy animados ahí hay más ambiente vamos a ver si salimos igual vamos a salir igual vamos a salir un día a ver si nos coge el coronavirus ya es mucho lío no bueno mira mamá mamá sale aquí mira como graban y la mamá está grabando con la cámara así no 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 como que no nos veis no nos veis no nos veis no nos veis marcarme leiré hay que estar quieta mira aquí a ver aquí ah porque tienen rojo ahí está ya tienen rojo ahora nos veis ahora nos veis mirad mirad que lío arman las ambulancias eso es alguno no cabal no es por esto lo hacen con que para lo de las médicas mirad mirad quienes vienen sujeta ahí sujeta ahí a mamá joder ahí está oye no puedo escoltarlo ama ten esto un poco cogelo por Dios bendito mirad como lo hace mirad mirad cariño y y y y que y y y y y y y y con un letro que pone muchas gracias por estar en casa uno en euskera otro en castellano en el techo de los coches gracias por quedarnos en casa ya, ya sujeta estómago si que ya te pongo para que nos vean a ver, estás poniendo la mano donde no es cogerlo del otro lado, que la cámara está ahí